¿Qué es la ley 717? Ahora sigue siendo una promesa incumplida. Hace 10 años, María Teresa Fernández encabezó una delegación de campesinas que presentaron ante la diputada sandinista Alba Palacios un proyecto de ley para crear un fondo que permitiera a las campesinas comprar su propia tierra. Van a iniciar un proceso de recolecta de firma en todo el país para posteriormente entregar las firmas de apoyo de las distintas mujeres del país para que puedan tener este fondo y gozar de la tierra para poder producir, para poder tener alimento. La ley 717 fue aprobada el 5 de mayo del 2010 por la Asamblea Nacional. Las mujeres con mucha alegría recibieron la noticia de que esta iniciativa de ley fue aprobada. Lógicamente hicieron cambios. Se introdujo una iniciativa de ley con 33 artículos y salió una ley con 17 artículos. Pero lo más importante es que en el artículo 3 de esta ley ahora, ley 717 que ahora es de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, el estado nicaragüense reconoce que hay grandes brechas de desigualdad y que la principal desigualdad en el campo es que las mujeres no tienen tierra. La ley obliga al estado a crear un fondo en el presupuesto de la república para apoyar a mujeres a acceder a tierras. Siete años después de su aprobación, el fondo brilla por su ausencia. La ley 717 no se aplica del todo. Las mujeres dicen que es porque no son prioridad para el estado nicaragüense. Dicen las propias mujeres porque una ley aprobada por el gobierno de reconciliación y unidad nacional en favor de las mujeres pobres, donde reconoce que hay grandes brechas de desigualdad y aprueba en la ley un fondo, ¿por qué no aplica ese fondo en el presupuesto general de la república? El gobierno del comandante Daniel Ortega alega promover la equidad de género, pero en el campo la situación sigue siendo desigual. Según el último censo agropecuario que data del 2011, solo el 20% de las mujeres posee tierra a su nombre. Una pareja de macho de ella, una hembrita de ella. Reina Mendoza tiene 27 años y vive en Malpaisillo León. En esta pequeña parcela subsiste con sus dos niñas, criando cabras y cerdos. Si yo tuviera mi tierra creo que crecería más, crecería más en tener mis animales, una producción mejor, tuviera un mejor pasto mis animales, porque no me andaría arriesgando también porque camino pastoreando en las carreteras, camino pastoreando en los huertos ajenos, que me los matan, me han matado muchos animales por no tener tierra, por andar robando un pasto, porque tengo que andar así, como dicen, robando porque los dueños me sacan. En la carretera puedo tener un accidente de que o me matan a los animales o por ir a atajarme pueden chocar a mí. Entonces es algo perjudicial para mí. Reina ha intentado comprar las tierras vecinas a través de préstamos, pero son demasiado caras para su nivel de endeudamiento. Se me ha propuesto que pueda adquirir una tierra a base de un préstamo, pero la tierra que he buscado a comprar porque yo quería acceso a comprar un poco más para ampliar más para allá, porque me quedaría más cerca también, pero los dueños se han crecido. El terreno me lo dan muy caro, entonces no puedo tener acceso a él porque no tengo un fondo de dónde decir lo voy a comprar, pero no puedo decir voy a prestar tanta cantidad si después no la voy a poder pagar. Si la ley 717 se aplicara, quizás Reina podría cumplir su sueño. También nosotros como mujeres tenemos el derecho a obtener una tierra, a obtener un mejor futuro para nuestra familia y que se nos ha quedado que la ley está aprobada, pero la engavetan. No, no se cumple la ley, solo está, y si no fuera de que por otros medios se da a conocer, tampoco ellos te la presentan. Juana Olivas vive en Somotillo. Es dueña de Siete Manzanas gracias a un proyecto de Nitlapán de la Universidad Centroamericana. Era huilera, con la gracia de Dios y Nitlapán, pues hemos salido adelante y los ha ayudado, los ha apoyado y he visto que realmente es como ellos se sueñan y nosotros esperábamos, porque no teníamos nada y ahora ahí vamos desarrollando poquito a poco, juntamente con mis hijos, mi familia, mi esposo, vamos adelante. Juana y su esposo han diversificado sus labores, mejorando la calidad de vida de sus siete hijos. Siembran maíz, son dueños de un molino y siguen produciendo y vendiendo huirilas. Queríamos tener un terreno para cultivar el maíz y hacerlo nosotros mismos. Entonces venimos y luchamos la manera de buscar primeramente el molino, después el terreno ya como de cuarto y ahora el terreno es propio. La familia de nosotros está compuesta de nueve, son siete hijos y nosotros los dos, la pareja. Y gracias a Dios pues ya tenemos tres universitarios, están estudiando los otros, secundaria y primaria. Tenemos como 15 meses de haber hecho todo y es por tres años. Ya tenemos un monto bajo, pero ahí vamos, con la tierra los ayudamos. ¿Cuánto le costó esa tierra? El terreno a nosotros le costó 8 mil dólares. ¿Ves? Y ahí vamos. Yo creo que solo hay como unos 1.400 dólares ya. La seguridad que acarrea ser dueña de su tierra le permite a Juana hacer planes para el futuro. Tenemos idea de engavetar tres, cuatro manzanas, hacerlas engavetadas, que es cerca, así en medio, para comprar 10 cabecitas de reces y meterlas y estarlas ahí repasteando. Porque ya tenemos pastos, como el janglito y el zacatestrella, que es bueno para ganado. Entonces de ahí esperamos ya otra, de otra manera que entre más dinero, más beneficio para el hogar, para la familia. Las mujeres pagamos porque los esforzamos, trabajamos de una y de otra manera y salimos adelante. Eso yo he sentido pues, como mujer, yo he sentido que las mujeres apoyamos, ¿verdad?, a nuestro marido y tal vez le decimos acordate lo que tenemos y vamos adelante, no nos quedamos atrás. Realmente hay una diferencia muy clara y las mujeres que tienen tierra hay una mejoría en su vida y la puedes notar, digamos, porque tienen mejor la casa, porque tienen un poquito más de animales, ¿verdad? o porque tienen mayor capacidad para sembrar, para producir, independientemente de los embates del cambio climático. Y la que no tiene tierra, si vas al campo, vive en una casa en muy malas condiciones, la familia deja de estudiar, los niños, las niñas dejan de estudiar. Carmen Collado es investigadora en Itlapán. Ella coordina la Estrategia Nacional de Incidencia, un grupo de organizaciones que se propone influir en los tomadores de decisiones para promover la democratización en el acceso a la tierra. Hay mucho trabajo de investigación que demuestra que la tenencia de la tierra en el país se da en condiciones de mucha desigualdad. Hay pocos que concentran muchos recursos, no solo la tierra, otros recursos naturales, agua, bosques, etc. Tener tierra por sí solo no cambia la condición de las mujeres. El aprendizaje que hemos tenido es que la tierra es uno de los componentes que aporta a proveer cambios en la vida y en las condiciones de vida de las mujeres y de sus familias. O sea, obviamente es un medio súper importante porque te abre nuevas puertas para acceder a otro tipo de capitales. La ENI también monitorea quiénes son los dueños de la tierra en Nicaragua. La tierra está en manos de hombres, generalmente, y igual como te decía, es lo que demuestra el Censo también, el Censo Nacional Agropecuario, y que son los hombres principalmente los que funcionan en los mercados de compra y venta de tierra. Y las mujeres aparecen un poco ahí rezagadas también, pero como vendedoras de tierra. Es decir, hay pocas mujeres con acceso a tierra y en general las que lo tienen utilizan ese exceso pero para vender la tierra. Los organismos de la sociedad civil han intentado acercarse al gobierno para promover la implementación de la ley 717. Hasta el momento han encontrado las puertas cerradas. Las mujeres están ahora pensando que dirigirse así, muy claramente, a la vicepresidenta de la República, pues a la compañera Rosario Murillo, para que mire a las mujeres de... o las mire, como dicen ellas, porque nosotras pensamos que todavía no nos miran. Entonces, ¿para qué? Para que trabaje en la implementación de la ley o lo que el Estado resuelva realmente. Pero lo importante es que las mujeres rurales puedan tener tierra para producir, para tener tranquilidad, para tener seguridad, para heredar, para echar mano de la tierra ante una necesidad, ante una enfermedad, los que no tienen nada. En lugar de aplicar la ley 717, el gobierno promueve programas asistencialistas como Hambre Cero. En algunos actos públicos, el comandante Ortega entrega títulos de propiedad. Son parcelas rurales y lotes para casas. Sin embargo, no es suficiente para corregir un problema estructural como el acceso de las mujeres a la tierra. Nosotras pensamos que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene su modelo de participación y su modelo de realizar las cosas, que es un modelo que nos parece que es de atención directa. Entonces, ahora no es como en los años 80, que habían de cara al pueblo diferentes formas de vinculación con la gente, ahora no. Entonces, no hemos tenido... Realmente, nosotras no sabemos por qué el Estado nicaragüense no aplica esta ley. La probó y no sabemos por qué la aplica. Es decir, porque ni dicen ni la vamos a implementar, ni no nos parece, ni nada. Es decir, no sabemos nada. Están grandes las papayas, papayabas. Lesbia González vive cerca del volcán Momotombo en la comunidad Las Lomas. Ella logró comprar una pequeña parcela gracias a un préstamo de la organización Xochilacatel. Nosotros acá tenemos distintos rubros productivos. Tenemos la parte que fue la primera que inicié, que eran el rubro de peligüe y cabras, que eso se llama ganado menor. Después iniciamos con plantas frutales y, por decirlo así, el rubro más fuerte que tengo ahorita, hasta el momento, es la parte de los frutales, específicamente las guayabas taiwanesas, que son las que más le sacamos provecho nosotros en nuestra finca, porque la comercializamos aquí mismo en la comunidad y además la sacamos a vender fuera al municipio y la comercializamos aquí en nuestra propia casa. Lesbia estudió contaduría pública, pero no encontró trabajo. Comprar tierra fue clave para crear sus propias oportunidades. El gobierno en sí debería hacer o dar muchas más oportunidades, así como lo están trabajando las ONG, distintas ONG que tienen distintos programas productivos, en donde la mujer puede desempeñarse en un papel de dueña y poder desenvolverse o desarrollarse como mujer en la parte productiva, porque no muchas mujeres, como le decía, tienen esa oportunidad de ser dueña de su propia tierra. Entonces yo pienso que el gobierno debería, en sus programas de gobierno, poner esa parte y ponerle un poco más de mente a poner programas de gobierno que en realidad vengan a beneficiar a las mujeres. Este 5 de mayo se cumplen 7 años de aprobada la ley. Las mujeres esperan que el Estado nicaragüense se asignen de fondo. Entonces cada 15 de octubre, Día Mundial de las Mujeres Rurales, esperan que el Estado les dé una buena noticia. Pero realmente hay unas que ya no están ni en este mundo. Se cansaron de esperar, se fueron de este mundo y nosotras creemos que el Estado nicaragüense tiene una deuda con las mujeres. Eso es lo que dicen las mujeres rurales y aunque en su discurso oficial el comandante Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo invocan la equidad de género, las mujeres campesinas están demandando que se cumpla con la ley 717.